¡Es verdad! ¡Es un chico americano talentoso! ¡Está extensible, no? ¿99 horas tiene? ¡Oh my God! ¿Me hablan? ¿Quién me hablan? ¿Me están hablando? ¿Quién? ¡Está reconcentrado! Se tomó en serio lo de tocar, eh A mí no me habló nadie en el juego ¿En el juego se puede hablar? No, no se puede hablar en el juego ¿O sí? No, no hay voice chat en el juego ¿Verdad? Claro, no hay voice chat ¿Cómo to play de piano? ¿Vives en una casa sin vecinos? ¿Ahora? Sí Ok, ok Explítenlo No, no hay voz chat en el juego Sí Sí No, porque el piano es un piano real Sí Y eso es realmente ruido Real ruido Real ruido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!